Creo que ya es tiempo de pasar la página. He leído muchos lamentos por parte de los aficionados panameños después de este doloroso momento que pasaron tras caer duramente ante la selección de México. Es una situación bastante complicada, bastante compleja para la selección de Tomás Cristian. Venían muy bien un 2023 que fue fantástico, pero en este su primer partido en el 2024 se tropiezan duramente. No es un retroceso, no podemos decir que es un retroceso o un mal partido. Esto es parte del fútbol, amigos. No todos los equipos van a ganar siempre y más cuando hay diferencias bien marcadas entre selecciones. Estados Unidos y México siempre están por encima. Un escaloncito ahí abajo aparece Canadá, que después de la salida de John Herman bajó considerablemente su nivel y creo que Panamá le ajusta para competirle a este tipo de selecciones. Pero ya para competir contra Estados Unidos, competir contra México se necesita muchísimo más. Una inversión mucho más grande. Jugadores en las mejores ligas del mundo. Que eso es lo que se enfrenta esta selección de Panamá, que vamos a decirlo así. Tiene talento, tiene el juego, futbolistas muy buenos, muy interesantes, pero hace falta que se refuercen o que estos jugadores den el salto a ligas más competitivas. Entonces, amigos, ahora les tocará enfrentar a una selección de Jamaica que también tiene grandes futbolistas, más allá de las bajas importantes, que son cuatro. Pero bueno, tienen la oportunidad de quedar como terceros en la Liga de Naciones, pero no van a poder contar con un futbolista que ha sido fundamental para Thomas Christensen, que es Edgar Joel Bárcenas. El jugador salió lesionado al minuto 12 y pues no va a poder seguir con la delegación de Panamá en los Estados Unidos. Se acaba de anunciar que Bárcenas ha tenido que viajar a México para hacerse los exámenes y ver qué es lo que pasó, qué es lo que tiene después de esa lesión que sufrió en ese compromiso ante México. Esta es una mala noticia para la selección de Panamá porque ha sido un jugador muy regular y también con el Mazatlán venía encendido, venía enrachado. Pero bueno, el médico de la selección de Panamá acaba de informar, amigos, que dialogaron con el cuerpo médico de Mazatlán y lo mejor fue que Edgar Joel Bárcenas terminara viajando hacia México, que regresara a México para que se haga todos los exámenes y así determinar qué tipo de lesión tiene y cuánto tiempo estaría durando su recuperación. Vamos a ver si no es nada grave, si no es nada malo lo que acaba de pasar Edgar Joel Bárcenas. Pero bueno, amigos, el partido estamos a un día para ese partido del tercer lugar. ¿Creen ustedes que Panamá podrá dar ese golpe, levantarse, dar la cara por la afición que estaba ilusionada por esa clasificación a la final? ¿Creen que les ajustará para vencer a esta selección de Jamaica que no llega con su combo completo? ¿Le ajustará? Déjenme en la caja de comentarios, dejen sus pronósticos y recuerden suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!